Tienen unos hits 1, 2, 1, 2, 3, 4 Hits 1, 2, 1, 2, 3, 4 Toda la banda 1, 2, 1, 2, 3, 4 Seguimos con la misma intensidad 1, 2, 3, 4 Seguimos con la misma intensidad 2, 4, 1, 2, 3, 4 Vamos hasta arriba 1, 2, 1, 2, 3, 4 Última vez hasta arriba 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sostenemos Intro, 2, 3, 4 Todo la banda 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Coro Bajar intensidad Pausa 1, 2, 3, 4 Intro, 2, 3, 4 Verso Verso Coro Coro Toda la banda Coro Coro Breakdown Pausa Puente Bajar intensidad Coro 2, 3, 5 1, 3, 4 Cx- 1, 2, 4 Cro 1, 2, 3 As ves Coro Viper 1, 2 1, 2, 1 2, 2, 3 Subir intensidad 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 Gracias.